Música Hola a todos que tal yo soy Darin y me termino por BAM BAM CHUCHU Darin Freixion Música No saben cuanto me gusta ir al cine en serio Creo que el año pasado fue una sola vez Y solo Y feriado Y estaba cerrado el cine Pero este año estamos repleto de pelas Que tu y yo estamos esperando Claro seguro de pelas que tu ni has enterado que este año se viene a estrenar Pero aqui te traigo una lista de peliculas que se que te va a gustar Comenzamos con una pelicula peruana Que se va a estrenar esta semana Que es el 9 de abril Oye estamos hablando de Asumare 2 Esta pelicula también esta mas por decir que llenara todas las salas de cine La primera tuvo un enlace con Stan Comedy Ahora veremos un poco mas profunda la historia de Kachin De repente si eres ochentero o noventero Te vendrán unos flashbacks Porque veremos a los pataclamps, a Torrejín Entonces a un ochentero y noventera que Asumare 2 llega este 9 de abril Trailer, bueno ya paso los dos millones de visitas Asumare 2 esta una de mis favoritas de este año 2015 Y la otra pelicula que estoy ansioso por ver es Avenger 2, el era de Ultron Llega a nuestras salas de cine el 30 de abril Es dirigida por Josh Weddard quien fue guionista de Toy Story Y también de Alien Resurrección Son tres trailers que han lanzado Marvel Es una de las pelas que tu y yo estamos esperando Me imagino, obviamente va a ser un éxito esta pelicula Avenger 2, el era de Ultron El 30 de abril en nuestras salas de cine Otra de las peliculas que estoy esperando este año 2015 Es The Axel War Que se estrena este 11 de junio Y obvio ya no es dirigida por Steven Spielberg Pero el trailer si me ha gustado Lo paja de esta pelicula que vamos a ver otra vez La animación en mecatrónica Notando lo que vemos habitualmente Que son las animaciones en computadora Y toda esta cosa que La verdad a mi no me gusta Y la verdad que Empiecen con la mecatrónica Y lo combine con un poco la animación Es muy paja De ser eso me gusta Porque le da mucho más relevo a la pelicula Esta pelicula es 22 años Después de lo que pasó en Jurassic Park Es dirigida por Colin Y la verdad si estoy ansioso por ver esta pelicula Y también es una de mis favoritas para este 2015 Otra de las grandes propuestas de Marvel Es El Hombre Hormiga Que se estrena el 16 de julio La verdad que trailer esta Si esta bueno Mario La verdad es que Por ser de Marvel la voy a ir a ver Y recuerden que se estrena el 16 de julio Así que Si eres fan de Marvel Y fan de todas las historietas Y fan de los superhéroes Te recomiendo ver esta pelicula En tu mejor sala de cine El 16 de julio Atmen Esta pelicula de los Minions Que es una pelicula independiente Ya no mi villano favorito Sino los Minions Que se estrena el 23 de julio La verdad que tiene una historia muy peculiar Muy divertida La verdad Para los villanos favoritos Y estos personajes La verdad que me llamaron mucho la atención Y que tenga una pelicula independiente Que creo que la verdad Me va a encantar bastante de ir a verla Así que se estrena el 23 de julio Los Minions En tu mejor sala de cine Otra de Marvel Que se viene con fuerzas Y con mucho miedo Porque la verdad La primera y la segunda Como que Por ser fan de Marvel Los Cuatro Fantásticos Ya saben de que estoy hablando Viene un reboot De Los Cuatro Fantásticos Así que Llega este 6 de agosto Y la verdad Que yo no le tengo mucha fe A Los Cuatro Fantásticos Pero El trailer Si se ve en Prometedor Y por ser de Marvel También la vaya a ver Así que si eres tu fan De Los Cuatro Fantásticos Y quieres ver una nueva historia De Los Cuatro Fantásticos Y la primera y la segunda No te convenció Con Jessica Y todo de esa onda Bueno Te invito a ver Esta pelicula De Los Cuatro Fantásticos Este 6 de agosto Todo el mundo conoce Este gran personaje Que es Peter Pan Que llega este Que llega este 13 de agosto En nuestras mejores salas de cine La verdad Que el trailer Si está mucho Mucho así Chilusión Como estoy acostumbrado A Peter Pan Y El País del Nunca Jamás Y el antagonista Que viene a ser Hugh Jackman Si lo voy a ir a ver Por simplemente ser Hugh Jackman Creo que atrae mucho público Así que este 13 de agosto No te voy a ir a ver Peter Pan Que trae la verdad Promete Claro La última Determiniento No me pareció Nada buena Pero las tres primeras Si como que Ah Ya está Muy paja Este año se estrena Terminator Genesis El 25 de junio Y veremos otra vez Al actor Arnold Schwarzenegger En esta nueva entrega De Terminator Genesis La verdad Es que como que Van a volver al principio Y van a ser como que Ah Creo que es algo más capitalista Que más que Fomentar una buena historia En esta película La verdad Es que Por ser Arnold Schwarzenegger Terminator Yo creo que si la voy a ir a ver Como todo el mundo El trailer La verdad Es que Ah Queda con un poco Es lo que tengo Y la verdad Es que si Está muy Construido Todo el trailer Pero Como ya lo dije Por ser Arnold Y Terminator Yo si la voy a ir a ver Es la vigésima Cuarta película Que nos trae James Bond 007 Es un seguidor De James Bond Con este actor Te recomiendo ir a ver Esta película Que la verdad Nos trae Mucha acción Mucho suspenso Así que Es muy paja Así que no te olvides Este 29 de octubre Espectro James Bond 007 Y una de las películas Que yo estoy muy ansioso Voy a ir a ver La verdad Si señores Star Wars 7 El trailer que lanzaron La verdad Que fue un boom Creo que Todo el mundo Todo el mundo Está esperando esta película Con muchas ansias Que se estrena Este 28 de diciembre La tienen que ir a ver Que ahora ya no lo vi George Lucas Si no Yaya Abrams Y la verdad Que la voy a ir a ver Se estrena este 28 de diciembre Y justo como que ya Para que acabe el ciclo De fue navidad Muy buena película Para este año 2015 Si te gustó el video No olvides de no olvidarlo O sea Meterme al tí de arriba Y compartirlo en tus redes sociales Suscribirte Si aún no lo has hecho Y compartirlo Para que otros face Los vean Sígueme en las redes sociales Como Darienfuture Como Facebook Twitter E Instagram Y conmigo Hasta el próximo video Chao Chao